Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas este viernes a mi canal. Mi nombre es Carolina Ortiz y para hoy les traigo un maquillaje espectacular. Ha sido uno de mis maquillajes favoritos que he creado para ustedes y hoy voy a usar este producto que es de Lorac, que compré hace unas semanas y la verdad no había tenido la oportunidad de usarla, pero ¿cuál es la mejor oportunidad que haciendo videos para ustedes? Así que hoy les voy a mostrar cómo usar estas gotas que vienen en varios colores. El color que yo estoy usando hoy es el color amatista y es un color precioso porque es un gris pero da como unos tonos morados. Este video no es patrocinado solamente para las que tengan ahí cualquier duda, pero fue una foto que puse en Instagram de este producto y me estaban preguntando cómo usarlo y también puse una foto de este maquillaje que me lo hice la semana pasada y también me estaban preguntando cómo llegar a este maquillaje. Así que hoy les voy a mostrar todos los pasos para que tengan este maquillaje perfecto para estas fiestas de fin de año lleno de luz, lleno de vida y además en tonos morados y poniéndole un poquito de color saliéndome, ustedes ya saben, de mis tonos cálidos. Espero entonces que les guste mucho este video, les mando un besote, un abrazote, la mejor energía y compártanlo con todos sus contactos. Les mando un beso. ¡Chao! Voy a empezar con la cara sin maquillaje, pero eso sí, muy hidratada y lo primero que voy a hacer es poner base. Hoy estoy usando la Tarte Amazonian Clay. Todos los productos que voy a usar hoy los van a encontrar listados en la parte de abajo. Después voy a poner un poquito de corrector, ustedes ya saben, en el párpado movible para que se me peguen bien las sombras y quede esta parte del ojo lista para todo el día, además cubriendo cualquier imperfección que tengamos ahí. La primera sombra que voy a usar es esta color hueso, no es blanca del todo y la voy a poner por debajo de las cejas. Este maquillaje necesita un poquito de luz porque los tonos que van a ver en el párpado movible tienen un poquito más de dramatismo. Yo no soy partidaria de usar blanco, 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 blanco en los párpados, pero bueno, eso es decisión de cada una. Después voy a pasar con este tono que es un rosa pálido, pero es más cálido que el de la paleta Naked que les mostré la semana pasada. Ustedes ya saben que hice un review de todas las paletas que tengo, voy a dejar el link en la parte de abajo. Esta es la de Smashbox, la edición especial de diciembre. Después de poner ese rosa voy a hacer en la esquina externa una UV con un color que es un morado muy oscuro. Es casi negro, pero cuando uno lo difumina sí se puede apreciar que es morado. Entonces voy a ponerlo primero con una brocha en forma de lápiz para que me quede con más precisión y después lo voy a difuminar para que no se vea ninguna línea dura en esta parte. Ustedes recuerden, empezando muy cerca de las pestañas o casi que tocando de las pestañas y después difuminando. Podemos pasar con el color rosa pálido para difuminar bien también. Ahora voy a poner este color que es un plateado, pero es un gris más oscuro que los platas más claros que he usado antes. Este es como un acero y lo voy a poner bien en todo el párpado movible. Presiono y muevo un poquito la brocha, presiono y muevo un poquito la brocha para que tenga todo el párpado bien cubierto de este color. Es muy, muy bonito. ¿Cómo les parece a ustedes? Estos colores a mí me encantan. Y después voy a elegir ese color morado oscuro que puse anteriormente y lo voy a poner por debajo de los ojos para delinear de esquina a esquina. Esto lo voy a hacer con una brocha en forma de lápiz, que es para mí una de las mejores para hacer esto, es la que menos se cae producto. Igual así se caiga no nos hemos hecho el corrector de ojeras. Y ahora voy a usar estas gotas que también las voy a dejar listadas en la parte de abajo y lo que hago es que me las pongo en la parte de atrás de la mano, lo distribuyo y después con el dedo cojo un poquito y lo pongo por encima. Y miren qué brillo tan bonito le da a la sombra, se ve divina. Viene en todos los colores, no, viene en tres colores, perdón, en esta, en una blanca, en una dorada y otra que es como rosadita. Y ahora voy a delinear con una sombra negra. Esto me va a ayudar a recoger toda la mireya o todos los brillos para que el delineador se vea mucho más suave y además no se llene de productos, o sea que no se llene de esas mireyas que muchas veces eso hace que el delineado no quede tan perfecto. Entonces eso es un truco que les doy. Primero delineen con sombra negra y después pasan con el delineador para que no se les hunte de nada. Este delineador que estoy usando es de estila, me tiene encantada, dura todo el día, es más, es un poquito difícil de sacar con removedor. Y ahora, parará, estamos quitando las ojeras que este vaso, ustedes ya saben, es uno de los más importantes. También el corrector lo voy a dejar listado en la parte de abajo. Voy a rellenar las cejas, estoy usando un lápiz de MAC para rellenar cejas, es uno de mis favoritos, o sea, últimamente es el producto que más uso para las cejas y me las deja perfectas porque hace poquito me las hice y me las dejaron un poquito más delgaditas de lo que a mí me gusta. Entonces, con esto le puedo dar ya la forma que quiero. Y así van quedando los ojos. Vamos entonces a encrespar las pestañas para llenarnos de pestañina. Si ustedes tienen una fiesta más formal, es opcional que ustedes usen pestañas postizas. Yo en esta ocasión no las quise usar y estoy usando la pestañina de Tarte, que otra vez la volví a comprar y definitivamente es una de las mejores pestañinas que he usado. Voy a sellar todos los pasos anteriores con el polvo Stay Matte de Rimmel y voy a usar un poquito de bronzer para ponerlo en el resto de la cara, para perfilar y para broncear. Y por supuesto alrededor de la nariz para que se nos vea más pequeñita y más estilizada. Este es el rubor que estoy usando en estos momentos casi todos los días y es el rubor de Sigma. Es un color rosa pálido como un bebé y es muy muy bonito. Es perfecto para este maquillaje que tenemos que está en tonos un poquito más fríos. Entonces cuando lo ponemos, como pueden ver, hace un juego perfecto con los ojos. Voy a delinear los labios. Estoy usando una crayola de marketing personal y después voy a rellenarlos con el labial Ángel de MAC. Y ya con esto quedamos con el maquillaje listas. Este es entonces el resultado final. Espero que les guste, que ustedes lo repliquen y si lo replican, mándenme fotos, por favor. Les mando un beso y un abrazote. Chao.